Gracias, Melo. De nada, señor. Dime, Pinar, ¿qué es lo que querías decirme? Abuelo, quiero hablarte de mi mudanza. Tú ya lo sabes. Creí que ya habíamos dejado ese asunto. No hagas esto, por favor, abuelo. Se trata de mi matrimonio. Teníamos problemas y tú dijiste que debíamos solucionarlos de alguna forma. Pero no quería que lo hicieras lejos de nosotros. Tal vez así debe ser. Quizás deberíamos estar solos por algún tiempo. Por favor, entiéndelo, abuelo. Ya tomaron su decisión, hija. ¿Yo qué puedo decir? Solo les deseo lo mejor. Pero te advierto, convencer a Dafne para que se vaya de aquí será imposible. No te preocupes, abuelo. Ya pasé lo más difícil. Dafne, eso no es nada. Padre, estabas aquí. Te estaba buscando. Ven, querida, siéntate. Tu hija finalmente obtuvo mi permiso. ¿De qué estás hablando? ¿Se irán de la casa? Cada quien tiene su vida. Creo que eso es lo correcto. No puedo impedir que nadie haga lo que quiera. Ya son adultos. Estoy seguro de que ellos saben lo que hacen. Tal vez tengas razón.